Hola, buenas tardes chicos, chicas, estamos en el aire, no sé quién hay por ahí, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que todos estéis bien, ¿vale? Y nada, vamos a empezar la clase de hoy, para la semana que viene, no sé si hay alguien ahí detrás, supongo que habrá alguien, no sé, se está viendo, se ve, no se ve, a ver, ¿alguien puede comentar algo? ¿Estamos ya aquí? Dice que sí, 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 vale, muy bien, muy bien, Fanny dice que sí, que estamos ahí, vale, también Patricia, estamos, vale, también, 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 también Cristina, Mercedes, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cuando preguntemos a ver quién responde, bueno, pues nada, muy bien, muy bien, para la semana que viene, ¿vale? Os he enviado los artículos de inspección, ¿vale? Quiero que los llevéis bastante bien, porque evidentemente el segundo supuesto va de eso, y toca mucho esos artículos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que los llevéis bien, no bien, sino súper bien, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, como no sabemos cuándo será el examen, ¿vale? Pues en principio, vamos a trabajar bien los artículos, ¿vale? Y, bueno, sobre todo la legislación. Como he dicho ya más adelante, haremos algún tipo de, el primero que ahora vamos a hacer es sobre los 12 temas que hay, los de Constitución y los Derechos Ministerios, ¿vale? O sea, los 12 temas que habréis sueltos. Y ahora mismo que quiero trabajar es sobre todo la legislación, que trabajéis en profundidad del segundo, ¿vale? Vale, pues nada, pues vamos a empezar. No sé, supongo que tenéis por ahí preparado el supuesto que lo envié la semana pasada, el 18 del 3, ¿vale? Y nada, pues vamos a corregirlo. Esto es lo que vamos a empezar por hacer, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Dice el supuesto. Bueno, dice el supuesto. El señor ZZZZ realiza una actividad profesional como arquitecto y tiene su domicilio fiscal en Madrid, calle Serrano número 50. Tributa en régimen de estimación directa simplificada por el ejercicio de su actividad profesional. El día de 1 de noviembre del 2015, un agente tributario acude al domicilio fiscal del señor XX para notificar una liquidación provisional emitida por la Administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal como resultado de las actuaciones de comprobación limitada llevadas a cabo sobre los rendimientos de actividad económica, de esto obligado a tributarios relativos a su declaración del IRPF del 2014. El agente tributario entrega la notificación a una persona que dice ser el empleado del hogar del señor ZZZZ pero cuyo nombre desconoce al no haber querido esta persona enseñar su documento de identidad. Ante las dudas que le ocasionan la notificación practicada el día 1 de noviembre, el mismo agente tributario acude nuevamente al domicilio fiscal del señor ZZZZ el día 5 de noviembre del 2015. En esta ocasión es atendido por la esposa del señor ZZZZ que tras mostrar su documento de identidad firma el recibí de la notificación. En esta liquidación se hace constar expresamente que la documentación analizada en la comprobación han sido los libros registros obligatorios de las normas tributarias y las facturas emitidas y recibidas anotadas en los mismos. El importe de la duda tributaria liquidada por los órganos de gestión tributaria ascienden a 10.000 euros y la causa de la misma está en un error en la cuantificación de las amortizaciones por parte del señor ZZZZ. El día 21 de febrero de 2016 se presionó en el domicilio fiscal del señor ZZZZ un agente tributario entregando una notificación de inicio de actuaciones de inspección por el siguiente periodo y concepto impositivo. IRPF del 2014 actividades económicas que ante parcial limitan limitadas las prestaciones de servicios realizadas por el obligado tributario para la empresa XXSA. El 1 de marzo de 2016 el señor ZZZZ solicita por escrito a la inspección que las actuaciones iniciadas pasen a tener alcance general para el mismo concepto y periodo impositivo. Ante la ingente carga de trabajo que tiene en esos meses la inspección no ha iniciado a fecha 30 de noviembre de 2016 estas actuaciones de carácter general. Con fecha 20 de septiembre de 2016 la inspección emite un acta de conformidad por IRPF en las que se regularizan unas operaciones no incluidas por la entidad en sus libros de contabilidad ni en los libros de factura emitida. Se trata de una prestación de servicios por importe de 100.000 euros realizadas a favor de la empresa XXSA que el señor ZZZZ no declaró en ese ejercicio. La inspección obtuvo la información de esta operación en una actuación inspectora realizada en el domicilio fiscal del administrador de la entidad XXSA, coincidente con su domicilio particular en la que detectaron unos archivadores que contenían abundante documentación sobre la operación económica no declarada. Mediante el seguimiento de las cuentas bancarias del administrador se han comprobado pagos por importe total de 100.000 euros al señor ZZZZ en el año 2014. La inspección emite una resolución expresa el 25 de septiembre de 2016 confirmando la propuesta contenida en el acta. Con las mismas fechas se emite una resolución sancionadora. A pesar de haber suscrito el acta de conformidad, la intradente expone el 8 de octubre un recurso de reposición contra los actos de liquidación y contra el acto de imposición de la sanción. Y a partir de aquí se pide. Bueno, vamos a sacar aquí una esquemilla y sacamos las cosas más importantes y a partir de ahí vamos trabajando sobre ellas. Vale, pues aquí tenemos lo siguiente. Vale, pues tenemos lo siguiente. Primera fecha que tenemos por ahí. Tenemos el 1 de noviembre del 2015, ¿vale? 1 de noviembre del 2015 tenemos un intento de notificación. Un intento de notificación, ¿vale? Se supone que la empleada del hogar, empleada del hogar, ¿vale? Y se supone que no se identifica. Vale, se supone que va a la casa de esta persona, ¿vale? Y la atiende la empleada del hogar, pero no se quiere identificar, ¿vale? Era sobre el IRPF, la notificación, el intento de notificación sobre el IRPF del 2014. Siguiente fecha, 5 de noviembre, 5 de noviembre del 2015. El 5 de noviembre del 2015 se produce una notificación, notificación expresa, ¿vale? En la cual se supone que aquí sí se notifica la esposa, está la esposa, ¿vale? Y se notifica una deuda, una deuda de 10.000, ¿vale? Luego, siguiente fecha, 21 de febrero, 21 de febrero del 2016, ¿vale? Se supone que la inspección, la inspección inicia, bueno, se inicia un procedimiento de inspección sobre el IRPF del 2014. Y tiene alcance parcial. Luego, siguiente fecha que tenemos ahí, 1 de marzo. El 1 de marzo del 2016, solicitan alcance general. Vale, siguiente fecha que tenemos ahí, 30 de noviembre. El 30. 30 de noviembre del 2016, ¿vale? El 30 de noviembre del 2016 no se ha iniciado todavía, no se ha iniciado el alcance general. Creo que decía, siguiente fecha, 10 de septiembre. El 10 de septiembre, entiendo que del año siguiente. El 10 de septiembre, perdón, dice el noviembre, 5 de noviembre, 21 de febrero, 21 de febrero, vale, 21 de febrero, el 1 de marzo, 30 de noviembre. 30 de noviembre, el 1 de febrero, IRPF, el 1 de marzo, vale, el 1 de marzo, 20 de septiembre del 2016. Vale, trabajo, la inspección no se ha iniciado todavía, 30 de noviembre. Vale, el 20 de noviembre del 2016, bueno, se supone que sería por aquí, 20 de noviembre del 2016, antes del 30 de noviembre del 30. El 20 de septiembre del 2016, se supone que se firma acta de conformidad, pero creo que esa fecha no estaría bien. El 20 de septiembre del 2016, se supone que se firma acta de conformidad en la que se realice una operación incluida por el año siguiente. Vale, yo entiendo que esto será, porque si no, o esta fecha está mal. Vale, vale, yo creo que esto es el 2017, si no, 5 de noviembre, 2015, 21 de febrero, el 1 de marzo. Vale, yo creo que estas fechas son del 2017, si no, no tendría mucho sentido. Vale, ¿alguien salió esto o no se lo ha leído? Bueno, que aquí entiendo que esta fecha de aquí, el 20 de noviembre, ya lo dije, el 30 de noviembre se ha iniciado el procedimiento, entiendo que sería el año siguiente, el 21 de febrero del 2017. El año siguiente, el 20 de septiembre del 2017, mejor dicho. Vale, yo creo que es por aquí, si no, no tendría, o no sé, yo no lo veo así. El 20 de septiembre del 2017, se supone que aquí se firma el acta en conformidad. Si alguien ha visto esto, es que no sé, no tiene mucho sentido aquí poner el 20 de septiembre, creo que esta fecha está mal, porque no le veo sentido. Si aquí se dice el procedimiento de precios, el 1 de marzo se solicita el alcance general, ¿vale? El 30 de noviembre, todavía no se ha visto el alcance general, no entiendo que por aquí se diste ya el acta, supongo que el acta sería el 20 de septiembre del 2017, digo yo. Vale, el 20 de septiembre del 2000, yo le veo más, el 17, creo que esa fecha está llamada. Y realizado el material fiscal, realizado con el territorio particular. Yo creo que esta fecha, esta última fecha, creo que está mal, son del 2017, porque si no, no le veo sentido. ¿Vale? No sé, ¿qué opináis con respecto a la fecha? ¿Alguien ha visto esto o no? Es que no entiendo, yo aquí, vamos a ver, si el 30 de noviembre te dice que no se ha iniciado, no entiendo que por aquí ya se esté resolviendo ya el acta y todo eso. Entiendo que eso sería fecha del 20, creo que hay un error ahí, porque si no, no le veo yo a estos sentidos, ¿vale? Vamos a suponer que está mal la fecha, yo no lo veo. Dice, vale, vamos a suponer que está mal la fecha, que es el 2017. El 20 de septiembre del 2017 la inspección en mi tasa de conformidad, tal. Luego, por aquí, la inspección, tu información, tu operación, tal. Por último, tenemos aquí el 25 de septiembre, 25 de septiembre del 2017. El 25 de septiembre del 2017, tenemos aquí resolución, notificación expresa, notificación expresa, ahí se supone que tenemos una deuda de 100.000 euros. Y por último, tenemos también resolución expresa el 8 de octubre, presenta un recurso de reposición contra la liquidación del 10.000. Bueno, aquí también el día 25 de septiembre, confirmado porque está contenedor hasta con la misma fecha, se emite resolución sancionadora. También, aquí se emite resolución sancionadora. ¿Nadie dice nada? Me tenéis sorprendido. A ver, ¿nadie dice nada? A ver, está comentando Mercedes. Creo que la fecha está mal. O sea, esta fecha de aquí, es que si no, no tiene mucho sentido. Yo puedo verlo así, no lo sé. Ya he entendido que el 30 de noviembre solo nos lo dan para ver... Yo he entendido que el 30 de noviembre solo nos lo dan para ver que ha pasado el plazo y que no han ampliado, pero no sé. Vale, yo entiendo que si no, no tiene sentido. Porque ahí te pone el 30 de noviembre. Si el 30 de noviembre se supone ya que si ha resuelto el acto de conformidad el 20 de septiembre, pues no lo sé. Si son seis meses, se supone que tiene seis meses para pasarlo de alcance parcial al alcance general. Si el 20 de septiembre dice que no se ha iniciado, yo lo veo más que... Hay un error ahí en las fechas. Vamos a suponer, si queréis cambiar el denunciado, ponerle 2017. Es que no le veo mucho sentido que el 30 de noviembre del 2016 no se ha iniciado el acto de general. Si cuando esto se supone, si ponéis la fecha ya estaría resuelto. No sé. Yo creo cambiar de las fechas. Yo creo que hay un error ahí en las fechas. Porque yo no le veo mucho sentido. Ponerle donde pone a partir de esto de aquí. O sea, el 20 de septiembre pone 2016, lo pone 2017 y el 25 de septiembre lo pone 2017 en vez de 2016. Creo, creo o por lo menos yo entiendo que hay un error en las fechas. Entiendo yo, ¿vale? Y por último, en la última fecha, nos quedaba aquí el 8 de octubre. El 8 de octubre. 8 de octubre del 2017 se supone que interpone un recurso de reposición contra la liquidación y la sanción. Y la sanción, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿vale? Yo entiendo, me he dado cuenta ahora, que aquí creo que hay un error en las fechas, ¿vale? Porque si no, es que no le veo mucho sentido porque aquí es cuando a él lo solicita en marzo, ¿vale? Y dice aquí el 30 de noviembre algo ahí aquí raro. No sé si va a estar fechada aquí o son estas de aquí, ¿vale? Pero algo raro hay que no me cuadra. Porque no tiene mucho sentido que te dé ahí el 30 de noviembre en el 2016 y te diga que no se ha iniciado todavía el cáncer general. No lo sé, ¿vale? O esa fecha está mal, sería más adelante o lo que sea, o esto de aquí se va al año siguiente, que tampoco va a... Es decir, como un año es de que se inicia el procedimiento, entendemos que la inspección se inicia aquí, ¿vale? Pues tendría un año, es decir, que tampoco es que se haya... Son 18 meses. Entiendo que tampoco se ha pasado, ¿no? Notificaciones, si hay el 27 de septiembre, si hay el 1 de marzo, febrero, ¿vale? Dice, cuando no cumpla o 6 meses. Debería ser septiembre de 2016, cuando se cumplen 6 meses, ¿sí? Pero noviembre, dice, no se ha iniciado... Ya, si el problema aquí es que no sé... Esta fecha de aquí es que no sé si esto está bien. Esta fecha es que no sé qué sentido tiene aquí que te diga aquí que el 30 de noviembre de 2016, esta actuación de carácter general. Dice, ante la ingente carga de trabajo que tienen esos meses, la inspección ha iniciado el 30 de noviembre, esta actuación es de carácter general. Si el 20 de septiembre se está firmando la acta, el 20 de septiembre ya se están firmando la acta. Emite la acta de confirmar el IRPF, en la que realiza una operación no incluida en la entidad. No sé, ya hay las fechas que no la veis. No sé... No sé, no tiene mucho sentido el 30 de noviembre. Yo, por lo menos, no lo veo el sentido el 30 de noviembre. Se supone que ya se ha acabado aquí. Si aquí se ha firmado la acta, aquí tiene ya la resolución, no sé qué sentido tiene. Bueno, vamos a suponer, para no liarlo, y no perder más tiempo en esto, no tiene sentido. Vamos a suponer, si queréis, ponerle las fechas y así no nos liamos. Bueno, lo único es que, no sé, igual a lo mejor no vayamos a liarla también, porque claro, si aquí se inicia el procedimiento el 21 de febrero, entiendo que a 25 de septiembre, cuando se notifica expresamente, se supone que no ha pasado más de 18 meses. Sería febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Así que se había pasado entonces, ¿no? Si no, el 25 de septiembre se había pasado. Febrero, sería febrero, febrero, doce, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, se había pasado entonces. No, no puede ser entonces. Bueno, no sé aquello si es que está mal el 30 de novembro de 2016, pero tampoco podemos poner aquí 2017, porque si no, se habría pasado. Quiero decir, si se notifica el 25 de septiembre, desde aquí el supuesto no vale eso, ¿vale? El 21 de febrero de 2016, el 25 de febrero, cuando se notifica, desde que se inicia, ha pasado más de 18 meses, ¿vale? Así que vamos a dejar esto como el 2016, como viene ahí, ¿vale? Bueno, lo dejamos así, ¿vale? No sé aquello porque viene por allí, pero bueno, lo dejamos así mejor, porque si no, no va el supuesto de los plazos, ¿vale? O sea, que se haya pasado 18 meses, por lo tanto, lo dejamos en 2016, ¿vale? No perdemos más tiempo en esto. Nos vamos al lío. Dice, dejamos como viene el supuesto de 2016, ¿vale? Porque si no, nos pasamos de plazo. Dice aquí, el señor ZZ ha sido objeto, en primer lugar, de una comprobación limitada llevada a cabo por los órganos de gestión tributaria. ¿Podría haber iniciado estos órganos un procedimiento de verificación de datos? ¿Vale? Estamos en la primera cuestión, ¿vale? Dejamos ya lo otro, vamos a suponer que está bien y no los calentamos a la cabeza. Estos son 2016, 2016 y ponerlo en 2016, pues no sé, lo pondrá, ¿vale? Es que si nos vamos al 2017 te pasa de 18 meses y no va el supuesto de eso. ¿Vale? Venga, primera cuestión. A ver, ¿alguien se atreve a decir algo? Venga, Fanny, Mercedes, Cristina, Patricia, venga, comentar algo. Sin miedo, que estoy esperando una respuesta. Dice, el señor ZZ ha sido objeto, en primer lugar, de una comprobación limitada llevada a cabo por el órgano de gestión tributaria. ¿Podría haber iniciado en estos órganos un procedimiento de verificación de datos? Venga, ánimo, sin miedo. No pasa nada, aquí es donde hay que equivocarse. No hay ningún problema. A ver, ¿alguien ha contestado? ¿Alguien ha contestado? Dice, ha contestado a Patricia, dice Patricia, no, al tratarse de actividades económicas. Vale, Arquitecto 131, muy bien, muy bien, perfecto. Venga, vamos a ver lo que nos dice, a ver lo que nos dice Fanny. ¿Fanny graba aquí un audio? Dice Fanny, vamos a escucharlo porque no puedo escuchar el ordenador. Dice, uy, no ha grabado nada. Está grabando, está grabando, vale, 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 muy bien. Vamos a ver lo que nos dice también Cristina, ha comentado algo. Cristina, o no comenta nada. Está escribiendo. Bueno, en parte, Patricia lleva a razón, efectivamente, una actividad económica, por lo tanto, por el artículo 131, efectivamente, no se puede, a la actividad económica no se puede iniciar un procedimiento de verificación de datos. ¿Vale? Ha especificado, Cristina dice que no, por el artículo 131 B, pero no se refiere, dice aquí que no se refiere, al desarrollo de actividades económicas. Efectivamente, ¿vale? Según el 131 D, en los casos de, en un procedimiento de verificación de datos, si hay actividad económica, se supone que no se puede hacer un procedimiento de verificación de datos, tiene que ir a comprobación limitada. ¿Vale? Vale, Mercedes también ha contestado 131, dice que no se puede iniciar verificación de datos, por referirse a un dato sobre actividad económica. Efectivamente, muy bien, muy bien, vamos a escuchar lo que nos dice Fanny, que ha grabado aquí un audio, seguro que está muy bien, vamos a escucharlo, dice Fanny, ve lo que dice. Uy, se ha cortado esto. Una vez. Antonio, yo tengo una duda. Si es una comprobación de una amortización, ¿es una comprobación que puede ser de algo sencillo, al ser una tabla, un porcentaje, luego se podría ir por la vía del centro 31D, o ni por asomo por ser una actividad económica? Es que me planteo esa duda. Vamos a ver, el hecho de ser una actividad económica, efectivamente, ¿vale? Se supone que es de una actividad económica, no es de otra cosa. Por lo tanto, si hay una actividad económica detrás, aquí lo que hay es una actividad económica detrás. Por lo tanto, si hay una actividad económica detrás, ¿vale? No debe plantear ninguna duda, sino que sería directamente, no se puede aplicar, ¿vale? Verificación de datos. Tiene que ir a comprobación limitada, ¿vale? Eso no tiene que plantear duda. Cuando hay una actividad económica detrás, ¿vale? Si son datos sobre la actividad económica, se tiene que hacer vía comprobación limitada. No se puede hacer verificación de datos, ¿vale? Vale. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Todo el mundo bien? ¿Todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Venga. Pues ya está. Sea lo que sea. Sí, efectivamente, sea lo que sea. Siempre que sean datos, sean cosas de una actividad económica, se esté comprobando el IRPF del 2014, en este caso, una actividad económica. Si entendemos que es sobre la actividad económica, ¿vale? Pues evidentemente no se puede aplicar verificación de datos, ¿vale? Otra cosa es que sean rentas, pues yo que sé, yo que sé, del trabajo o rentas de capital. Bueno, sí, ¿vale? Si no se dedica a eso. Pero si hay una actividad económica detrás, ¿vale? Pues evidentemente no se puede aplicar verificación de datos. Se tiene que aplicar comprobación limitada. Aquí te dice que está hablando de una actividad económica. Por lo tanto, está bastante claro. Es actividad económica. Por lo tanto, si es actividad económica, es una pregunta que siempre se suele poner mucho, ¿vale? Suele aparecer bastante en los exámenes. Porque está claro que si es una actividad económica, no se puede llevar a cabo verificación de datos. Entonces, tienes que ir a comprobación limitada. ¿Sí? Más o menos, está claro. Vale, nos vamos a la segunda. Ya la primera está lista. Hemos dicho que una actividad económica, la actividad económica 131D, nos permite verificación de datos. Tiene que ir a comprobación limitada. Segunda cuestión. Dice aquí. Indique cuándo se produce la notificación correcta de la liquidación provisional derivada de las actas de comprobación, derivada de las actuaciones de comprobación limitada. Vale. Venga, se admite en propuesta. A ver. A ver. Venga. Que arde el ordenador. A ver, que no se ve, no se ve. Venga, ánimo, sin miedo. Cuando se produce, como dice aquí, indique cuando se produce la notificación correcta de liquidación provisional derivada de las actuaciones de comprobación limitada. A ver, sin miedo. Venga. ¿Quién constesta? ¿Alguien dice algo? Vale, ya tenemos la primera respuesta. Dice la notificación a la esposa. Muy bien. ¿En qué fecha? ¿En qué fecha? Vale, muy bien. ¿Vale? Vale, dice, dice, muy bien. Vale, todo el mundo parece que estamos más o menos en la misma línea. ¿Vale? Dice Cristina, sería correcta la notificación, sería correcta la segunda notificación, ya que en el primer intento no se identificó con el DNI, según el artículo 111.5. Es un punto uno, efectivamente, ¿vale? Se supone que aquí se ha intentado a la empleada del hogar, no se identifica, por lo tanto, es un intento de notificación. No se entiende por notificado. En la segunda se supone que está la esposa, se identifica, por lo tanto, según el 111.1, efectivamente, Fanny lo mismo, dice que el 111.1, efectivamente, ¿vale? Se supone que aquí en la notificación de la esposa, cuando está la esposa en la casa y se identifica y todo eso, es cuando se entiende notificada, ¿vale? Mercedes dice, comenta también, de acuerdo con lo que habéis dicho. Vale, dice que está de acuerdo con lo que se ha dicho. Por lo tanto, está de acuerdo con lo que ha dicho Mercedes, con lo que ha dicho Fanny, con lo que ha dicho Cristina y también con lo que ha dicho Patricia. Patricia dice también lo mismo, el 5 de noviembre, porque la esposa se ha identificado. Artículo 111. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo, ¿vale? Se supone que efectivamente, el primer intento de notificación, no se identifica la mujer, si se hubiera identificado, pues ya estaría hecha la notificación, pero como no se identifica, uno de los requisitos que exige. Y luego, en la segunda intento, se produce, en la notificación, se produce la esposa, se supone que está la esposa dentro de la casa, ¿vale? Y se identifica, por lo tanto, se considera notificada, el 5 de noviembre, ¿vale? Con la notificación de la esposa, ¿vale? Todo el mundo, estamos de acuerdo. Vale, bueno, pasamos al siguiente. Dice el siguiente, el apartado C, indique si es posible que la administración requiera la contabilidad mercantil de la empresa en el curso del procedimiento de comprobación limitada del supuesto. Venga, vamos, sin miedo, ahí participando, sin miedo. Dice que si es posible, en un procedimiento de comprobación limitada, requerir la contabilidad mercantil. Si es posible que la administración requiera la contabilidad mercantil de la empresa en el curso del procedimiento de comprobación limitada del supuesto. Venga, sin miedo, ánimo, no hay miedo, no hay miedo. Vale, vale, vale. Dice, vamos a ver, que está esto que pega fuego. Sí, que arde, que arde, dice, no está permitido, bueno, dice Fanny. El 111, vale, no, no por el artículo 136, 136.2.c, ¿sí? 136.2.c. Luego, dice Patricia, 136.2, no, aunque el obligado tributario, apuesta aquí o T, entiendo que es obligado tributario, puede aportarla para comprobar la coincidencia. Vale, sí que es verdad que la puede aportar, pero aquí el presupuesto lo que te dice es que si es posible que la administración requerirlo, no, él puede aportarlo voluntariamente, pero la administración no lo puede requerir, la pregunta te dice requerir, requerir no, ¿vale? Lo puede aportar voluntariamente, la administración puede utilizar esa contabilidad para comprobar, efectivamente. Mercedes nos comenta también, según el 136.2, ¿vale? No se puede requerir, solo examinar si lo aporta voluntariamente, muy bien, muy bien. Y Cristina también nos comenta por otro lado que no es posible, ya que el artículo 136.2.c especifica la excepción de la contabilidad mercantil, ¿vale? Bueno, más o menos todos por la misma línea, efectivamente. Hay otra cosa también que tenéis que tener en cuenta, que les gusta también preguntar por ahí, o me parece mucho los supuestos prácticos, ¿vale? Que en un procedimiento de comprobación limitada no se puede solicitar, no se puede requerir la contabilidad mercantil, al igual que tampoco se puede pedir extracto bancario. Y la otra que queda por ahí es que tampoco se puede salir de la administración, ¿vale? No se puede salir de la administración, salvo que sean cosas de censos o tema de aduana. Son las tres cosas que tenéis que tener en cuenta. No se puede pedir contabilidad, no se pueden pedir extracto bancario, y se supone que se tiene que hacer dentro de la oficina de la administración pública, no se puede salir fuera, salvo que sean extracto bancario, salvo que sean tema de censos, ¿vale? O tema de censos o tema de aduana, que sí que en ese caso sí que permite la ley salir fuera, porque evidentemente si vas a comprobar censos, si un bar tiene las mesas, las sillas correctas y todas las historias, evidentemente no te vale por foto. ¿Vale? Bueno, vamos a vernos todos por la misma línea. Muy bien, perfecto. Ahí están, extractoando, participando en el juego. Muy bien. Dice, dadas las circunstancias concurrentes en este caso, y teniendo en cuenta la comprobación limitada efectuada al señor ZZ por el órgano de gestión tributaria, resulta posible que la administración tributaria efectúe una nueva regularización como consecuencia del procedimiento de inspección iniciado con posterioridad sobre la actividad económica de este obligado tributario, venga, se admite en propuesta, estamos en el apartado D. A ver, ¿qué ocurriría en este caso? Dice, dadas las circunstancias concurrentes en este caso, y teniendo en cuenta la comprobación limitada efectuada al señor ZZ por el órgano de gestión tributaria, resulta posible que la administración tributaria efectúe una nueva regularización como consecuencia del procedimiento de inspección iniciado con posterioridad sobre la actividad económica de este obligado tributario, bueno, alguien ha contestado. Bueno, pues Cristina dice, dice que si es posible, ya que con posterioridad se descubren nuevos hechos, artículo 140.1, vale, más cosas, más cosas por ahí, más cosas, dice Patricia el 140.1, vale, bien, 140.1, Mercedes también comenta el 140, dice, según el artículo 140, si se puede regularizar, vale, nuevos hechos, se descubren 9.8 circunstancias, vale, 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 en principio efectivamente, sí que se puede hacer, daros cuenta que son dos hechos distintos, no se está regularizando la misma situación, si nos vamos al enunciado, vale, al principio, son dos hechos totalmente distintos, o sea, la comprobación limitada, si os dais cuenta aquí, decía por aquí, 5 de noviembre, vale, tal agente tributario, con resultado de adaptación de comprobación limitada, llevada a cabo, solo el rendimiento de actividad económica, de este obligado tributario, su relativo, su declaración de IRPF, la agente tributaria, entrega notificación a una persona, que dice ser empleada del hogar, tal, ante la duda de que se nos notifica el practicado, el 1 de noviembre, un agente tributario acude nuevamente, tal, en esta cuestión atendido, esta liquidación, se hace constar expresamente, que la documentación analizada, en la comprobación, ha sido los libros registros obligatorios, las normas tributarias, las facturas emitidas y recibidas, anotan lo mismo, el importe de la duda tributaria, liquidada por los órganos de gestión tributaria, haciendo disminución, y la causa de la misma, está en un error, en la cuantificación, vale, aquí tenemos, la comprobación limitada, se supone que es, un error, en la cuantificación, de las amortizaciones, para el año Z, para el señor ZZ, vale, eso sería, con respecto a la comprobación limitada, quiere decir, se está, digamos, lo que se está haciendo, es liquidando, las cuotas de amortización, la amortización, sin embargo, en el procedimiento de inspección, vale, alcance parcial, es sobre, dice aquí, el IRPF, en el 2014, 21 de febrero de 2016, se presionó en el domicilio, fiscal, el señor ZZ, un agente tributario, entregando, una notificación de inicio, adaptaciones de inspección, por el siguiente periodo, y concepto impositivo, se está hablando, en el 2014, actividad económica, de alcance parcial limitado, a las prestaciones de servicios, realizadas por el obligado tributario, la inspección, es sobre las prestaciones de servicios, realizadas por el obligado tributario, y la comprobación, era sobre cuotas de amortización, son hechos distintos, por lo tanto, no tiene nada que ver, un hecho con el otro, que no se puede volver, otra vez, a regularizar las cuotas de amortización, vale, que ya se ha hecho, en el procedimiento de comprobación limitada, si la ha hecho, en el procedimiento de comprobación limitada, no puede, después, volver a hacerlo, otra vez, las cuotas de amortización, otra vez, la amortización, otra vez, en un procedimiento de inspección, pero son dos cosas distintas, la comprobación limitada, va sobre la amortización, y la inspección, va sobre el alcance de servicio, si, esto se ve, o no se ve, si, se ve, si, se ve, o no se ve, vale, pues nada, muy bien, muy bien, Fanny dice que sí, que se ve, vale, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, sí, muy bien, muy bien, bueno, pues nada, pues seguimos avanzando, seguimos avanzando, vale, ya estaría hecho el apartado 1, vale, todo el mundo en principio, estamos de acuerdo, vale, pues seguimos, sería la primera, hemos dicho aquí, resulta posible la amortización de tributas, efectivamente, vale, nos vamos a la segunda, dice, en relación, con la solicitud que las actuaciones inspectoras iniciadas pasen a tener alcance general, dice, en relación con la solicitud que las actuaciones inspectoras iniciadas pasen a tener alcance general, se supone que la solicitud se produce el 1 de marzo del 2016, dice, indique si se ha presentado la solicitud dentro del plazo legalmente previsto, venga, ánimo, se ha presentado dentro del plazo previsto, en qué artículo estaba esto, y si se ha presentado o no se ha presentado, a ver, se admite en propuesta, venga, a ver, está escribiendo, Fanny escribe, vale, vale, Patricia escribe también, dice, sí, por el artículo 149, vale, si se puede matizar un poquillo más, 149 que apartado, hay que matizar, 149 que apartado, 149, vale, dice Fanny, 149, 149 dentro de los 15 días efectivamente de la notificación, 149.2, muy bien, Fanny, perfecto, muy bien, son 15 días, por lo tanto, estaría dentro del plazo, sí o no, vale, pues espérate, dice que si se puede completar con el 179 del reglamento general, el reglamento de gestión e inspección, vale, bueno, el 149 ya en principio está, lo tiene ahí, vale, bueno, también, si por qué hay que complementar, pero bueno, por el 149 en principio estaría contestada ya, siguiente, Mercedes, sí, tenía 15 días desde la notificación, artículo 141.2, efectivamente, esto está especificado en el 141.2, por lo tanto, son 15 días, vale, desde la, desde la, desde el inicio del procedimiento, desde el inicio de la inspección, como aquí se inicia el 21 de noviembre, entendemos que el 21 de, o sea, el 21 de febrero, del 21 de febrero al 1 de marzo, estaríamos dentro de los 15 días, por lo tanto, si es correcto, Patricia también, comenta Patricia, sí, se ha respetado el plazo, de los 15 días, por el artículo 149, vale, si podéis matizar, cuanto más matizéis, mucho mejor, es decir, el 149.2, efectivamente, por lo tanto, estaría dentro del plazo, se supone que se inicia el 21 de febrero, tiene 15 días, estaríamos dentro de los 15 días siguientes, vale, de los 15 días de, desde la notificación, por lo tanto, se está cumpliendo, sí, apartado B, dice el apartado B, indique el efecto que tiene la solicitud, respecto a las actuaciones en curso, ¿qué efectos tiene la solicitud, respecto a las actuaciones en curso? Venga, sin miedo, ánimo, ¿qué efectos tiene la solicitud, la solicitud está de aquí, el 1 de marzo, con respecto a las actuaciones en curso? ¿Tiene algún efecto o no tiene ningún efecto? Venga, a ver, Mercedes está contestando, dice que sí, dice, bueno, Fanny, Fanny dice, no las interrumpe, efectivamente, ¿vale? No las interrumpe por el artículo 149.1, efectivamente, no las interrumpe, dice Mercedes, igual, que no las interrumpe por el artículo 149.1, efectivamente, las actuaciones en curso, se supone que no se interrumpe, ¿vale? Por lo tanto, esa sería la contestación más correcta, el 149.1, indique el efecto que tiene la solicitud respecto a las actuaciones en curso, efectivamente, no interrumpe las actuaciones en curso, la solicitud de alcance parcial, alcance general, no interrumpe, no interrumpe las actuaciones en curso, ¿sí? Muy bien, perfecto, bueno, pues creo que estaría también lista. Siguiente, dice, indique el plazo que tiene la administración tributaria para iniciar la inspección de alcance general, y el efecto que conlleva el incumplimiento de dicho plazo. Venga, ánimo, sin miedo, ahí, que eche fuego los whatsapps, vamos, vamos, que tenéis muchas whatsapps, vamos, todos animaros, a ver, a ver, venga, sin miedo, sin miedo, a ver, a ver, no hay miedo, venga, todo el mundo escribiendo, a ver, vamos a ver, dice, indique el plazo que tiene la administración tributaria para iniciar la inspección de alcance general, y el efecto que conlleva el incumplimiento de dicho plazo. Venga, no hay miedo, no hay miedo. Dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, vamos viendo, Patricia dice, seis meses, si se incumple las actuaciones de carácter parcial, no interrumpe el plazo de prescripción, vale, bien, en qué artículo, Mercedes dice, el plazo de seis meses para ampliar hasta el 1 de septiembre, para ampliar, vale, hasta el 1 de septiembre, artículo 149.3, vale, y qué pasa si no se cumple, si pasan los seis meses y no se ha pasado de parcial a general, dice Cristina, dice Cristina, tendría seis meses para iniciar la inspección de carácter general, según el artículo 149.3, y el efecto que conlleva sería la prescripción, la prescripción para comprobar e investigar, que conlleva sería la prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo, la prescripción, eso no tiene mucho sentido, Cristina, prescripción no, vale, dice, bueno, no sé, dice, y el efecto que conlleva sería la prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo, artículo 179.3, vale, no está muy bien expresado Cristina, pero bueno, ahora después lo explicamos, vale, dice, eh, dice Patricio, dice Fanny, plazo de seis meses por el artículo 149.3, vale, muy bien, de la ley general tributaria, muy bien, y las actuaciones de carácter parcial no interrumpe el plazo de prescripción, para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo con carácter general, efectivamente, muy bien, y dice Mercedes, no se interrumpe el plazo de prescripción, vale, dice, no interrumpe, no interrumpe el plazo de seis meses, para ampliar hasta el 1 de septiembre, efectivamente, y no interrumpe el plazo de prescripción, vale, efectivamente, vale, se supone que la administración tiene, por el 141.3, son seis meses, desde que se solicita para pasar de alcance parcial al alcance general, sería desde el 1 de marzo hasta el 1 de septiembre, que serían los seis meses. ¿Qué pasaría si se pasan esos seis meses, y no ha pasado de alcance parcial al alcance general? Pues no interrumpe, quiere decir, con el inicio del procedimiento, en este caso, estamos hablando de este de aquí, el 21 de febrero, ahí lo que se produce, es una interrupción del plazo de prescripción del IRPF del 2014, vale, pues se entiende que esto de aquí, el inicio del 21 de febrero, no interrumpe el plazo de prescripción, vale, ha contestado, ha contestado, Cristina, Cristina dice que me ha faltado, no interrumpe, efectivamente, la prescripción no interrumpe, vale, no interrumpe el plazo de prescripción, vale, bien, es que no entendía eso de la prescripción, no me cuadraba, entonces no sabía lo que me estaba diciendo, vale, pero bueno, muy bien, muy bien esa matización, por lo tanto, veo que todo es por la misma línea, o sea, estamos hablando, son seis meses, y si pasan los seis meses, pues esto de aquí no interrumpiría, eso es importante, efecto de supuestos prácticos, porque puede ser que después cuando se resuelva, vale, igual a lo mejor, el IRPF, el 2014, ha prescrito, en este caso no, vale, pero a lo mejor puede ser que haya prescrito, por lo tanto, se ha prescrito y no se puede sancionar, o sea, no se puede, no se le puede, digamos, efectivamente, no se lo puede liquidar, no se lo podía regularizar, porque han pasado los cuatro, los cuatro años de prescripción, vale, por lo tanto, ojito con todo eso, que eso tiene sus matices, sobre todo caro al plástico, por si un caso se viene a esas circunstancias, que esto de aquí no interrumpe, por lo tanto, después en este caso no hay ningún problema, pero a lo mejor cuando se notifique, está fuera de plazo, quiere decir, han pasado ya, igual a lo mejor han pasado ya los, los seis meses, los cuatro años, vale, por lo tanto, ojito con todo eso, ¿sí? ¿está claro o no? Venga, vamos a pasar al siguiente, veo que todo el mundo va bien, vale, y ya estamos con el, hemos hecho el primero, el segundo, el tercero, estamos con la tercera, dice, teniendo en cuenta, que se ha firmado un acta de conformidad, resulta posible, que la administración tributaria, termine el procedimiento, mediante una resolución expresa, fechada, el 25 de septiembre, venga, se admite en propuesta, estamos en la tercera, apartado A, tercera, apartado A, ¿se ve o no se ve? A ver, se admite en propuesta, se admite en propuesta, ¿alguien se atreve a decir algo? Estamos en el tercer apartado A, dice, teniendo en cuenta, que se ha firmado un acta de conformidad, vale, si nos vamos a nuestro dibujo, vale, se ha firmado el acta de conformidad, el 20 de septiembre, vale, el 20 de septiembre, resulta posible, que la administración tributaria, finalice el procedimiento, mediante una resolución expresa, fechada el 25 de septiembre del 2016, es la pregunta que te dice, si esto de aquí es posible o no es posible, vale, finalice el procedimiento, bueno, ya tenemos la primera, la primera contestación, a ver, vamos viendo cosas, vale, muy bien, empezamos por Patricia, dice Patricia, sí, en el plazo de un mes, se puede notificar, de acuerdo, que acuerde, que confirme, la propuesta de resolución, artículo 156, efectivamente, el 156, y el 187, efectivamente, se supone que dentro del plazo, aquí existen dos, la notificación, lo que se llama, notificación tácita, y notificaciones, presunta, vale, o notificación expresa, mejor dicho, la notificación tácita, hay que decir, si pasa un mes, y no te has notificado nada, pues se entiende por notificado, y la expresa, es si dentro de ese plazo, te notifica la administración, vale, sí, vale, vamos a ver lo que nos dice, Fanny, Fanny dice, sí, ya que es uno de los supuestos, del artículo 156, 13, de la ley general tributaria, efectivamente, y el artículo 187.3, del reglamento, lo complementa, vale, sí, muy bien, y luego nos quedaría aquí, Mercedes, dice Mercedes, sí, dice, según el artículo 156.3, es correcta la finalización del procedimiento, mediante una notificación de resolución, vale, efectivamente, se supone que dentro del plazo, está lo que se llama notificación expresa, y notificación tácita, en este caso, la producción de notificaciones, una notificación dentro del plazo del mes, si no se notifica esto, pues evidentemente, se entiende por notificado, pero en este caso, es uno de los casos, el 156.3, como dice Fanny, y se desarrolla en el 187, el reglamento de gestión de inspección, sí, por lo tanto, todo el mundo veo que está ahí en línea, sí que se puede producir, efectivamente, es correcto, sí que es correcto, ¿vale?, resulta posible, sí resulta posible, ¿vale?, por el 156.3 apartado C, y el 187, el reglamento de gestión de inspección, sí, se ve, correcto, venga, pues seguimos, apartado D, dice el apartado D, indique si es posible, obtener documentación, por la inspección, en el domicilio, en el domicilio del administrador de la empresa XXSA, teniendo en cuenta que coincide con su domicilio particular, y en su caso, ¿qué sería necesario para que las pruebas obtenidas sean válidas? estamos en la parte 3º, apartado B, a ver, se admiten propuestas, dice, indica, estamos en el apartado 3º, B, indica si es posible obtener documentación, por la inspección, en el domicilio del administrador de la empresa XX, teniendo en cuenta que coincide su domicilio particular, y en su caso, ¿qué sería necesario para que las pruebas obtenidas sean válidas? vale, ya tenemos primera respuesta, dice Patricia, se requiere consentimiento de autorización judicial, por el artículo 113 de la ley general tributaria, efectivamente, es el, se supone que el documento, es el domicilio constitucionalmente protegido, vale, que si no recuerdo mal, estaba en el artículo 18 de la constitución, y ese, en el 113, te habla también del domicilio constitucionalmente protegido, por lo tanto, necesitaría efectivamente, o bien la autorización de la obligación tributaria, o bien la autorización judicial, dice Mercedes, Mercedes también comenta el 142.2, efectivamente, el 142.2, y el 172.3 del reglamento de gestión, efectivamente, si se puede, se requiere un consentimiento de autorización judicial, efectivamente, como es domicilio constitucionalmente protegido, necesita o bien la autorización de la obligación tributaria, que debe de costar indiligencia, para que el funcionario no se pille los dedos, debe de costar indiligencia, porque claro, si el otro se niega, ¿qué pasa? O si el otro entra dentro, y llama a la policía, ¿qué? Le dice, oye, que este aquí es tal, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso también, se tiene que, se tiene que levantar una diligencia, vale, dice aquí, dice, valdría, valdría, 187.3, vale, estamos hablando, valdría la motivación del 55.2 del reglamento de gestión, aparte del 172.3, bueno, el 55 te habla también de los domiciles, que no me acuerdo exactamente, el 55, el 52, vale, y luego dice el apartado 172.3, y el 142.2 y el 113, ¿vale? Yo más me decanto, pero el 172.3, el 142.2, ¿vale? Y el 113, la ley general tributaria, para motivar esto, ¿vale? ¿Sí? No sé, no me acuerdo exactamente, lo que te habla el 55, ¿vale? Que lo ha puesto Fanny. Vale, y por último, aquí dice, dice, se puede motivar con el 151.1, ya que existen pruebas del hecho imponible. Es que ya tanto, tampoco pueden darle tanta huerta, ya sabéis que los usámenes aquí, evidentemente son, hay que ir al puntillo, lo que es decir, detrás hay uno o dos artículos, pero no hay 24 artículos, ¿vale? Porque si no, al final le puedes meter un montón de artículos, ya, pero ¿qué te sirve eso? Tampoco se trata de que le metas 50 artículos, aquí hay que ir al grano, ¿vale? Normalmente las preguntas aquí, suelen ser bastantes de grano, no hay que dar huerta, ¿vale? Vamos a ver lo que nos dice, ha grabado un audio, Estefanía, dice Fanny. ¿No te habla de que se presente para requerir la información sin haber notificado, sin haber, no notificado, sin haber anunciado una persona? Bueno, las pruebas obtenidas sean válidas, si se han hecho, las pruebas obtenidas sean válidas, podría, podría, pero bueno, yo creo que aquí ya, con el 100, con los 3 artículos que hay, yo lo he suficiente, o sea, con el 113, el 142, y el 170 y algo, creo que con eso, en principio, es suficiente, ¿vale? Sí, con el otro es mejor, efectivamente, ¿vale? Con el otro en principio es mejor, y ya sabéis que aquí, los exámenes, ¿vale? Tampoco podéis meterle 50 o 70 artículos, no hay que darle huerta, siempre detrás hay 1 o 2 artículos, como mucho, ¿vale? Que está regulado, y es decir, que no se trata de que le metas 50 artículos, ¿vale? Vale, eh, vale, pues en principio, todo el mundo estamos de acuerdo, efectivamente, ¿vale? Se supone que el domicilio, que es situacionalmente protegido, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay que irse, está regulado en el 113, por lo tanto, necesito una autorización, o bien que él, digamos, solicite, lo autorice, para que entre a su casa, porque es su domicilio, que es situacionalmente protegido, o bien, si él se niega que entre, por si tienen que ir los funcionarios, Digamos, y, mediante un auto, ¿vale? Del juez de los contencios administrativos, que es el que tiene que autorizar esto, ¿vale? Pues podría entrar dentro de la vivienda, ¿sí? Si lo autoriza el obligado tributario, para que no se pide funcionar los dedos, tiene que constar en diligencia, ¿vale? ¿Para qué? ¿En documento público? ¿Para qué? Para no piderse el dedo, porque imagínate que entra dentro, y el otro le dice que se ha metido ahí sin, sin comentarle nada, o sea, que se ha metido dentro de su casa, y llama a la policía, a lo mejor el funcionario también se puede buscar, no sería lo ideal, pero bueno, igual a lo mejor se puede buscar también un problema, ¿vale? Si el otro le echa cuenta la historia, ¿Sí? Bueno, pues en principio todo esto está hecho, está listo, ¿vale? Bueno, he enviado un supuesto para la semana que viene, ¿vale? Pues nada, os lo contestáis y lo hacemos igual, ¿vale? Pues pasamos a la revisión, que nos queda un poco por aquí, sacaron los supuestos de revisión, bueno, lo que teníamos de revisión, la revisión, la revisión, ¿vale? decir la revisión, estamos viendo la revisión, ¿vale? Por aquí, el último que hicimos fue el 17, el último que hicimos de aquí fue el 17, estoy preparando más materiales de esto, pues para daros la semana que viene, como digo, lo último que vimos fue un supuesto 17, creo que fue, eh, que fue el 17, ¿vale? El 16 El 16 Vale, lo último que digo fue el 17, ¿no? Entiendo que sí Eso es por lo que yo tengo apuntado Creo que sí, ¿no? Vale, pues nada, nos vamos al 18 Dice el 18 Suponga Suponga que doña Casilda Recibe una determinada liquidación tributaria Derivada De un acta de inspección de los tributos Firmada en conformidad el 5 de abril del 20X La propuesta de liquidación que incorpora el acta Tiene el siguiente detalle Aquí tenéis 50.000 más 10.500 de intereses La liquidación fue objeto de un recurso de reposición El 5 de junio del 20X Sin solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo No obstante lo anterior Doña Casilda solicitó la suspensión De la ejecución de la liquidación El 10 de julio del 20X Sin que a dicha fecha se hubiera recibido la notificación De la providencia de apremio de la liquidación practicada La agencia tributaria notifica la resolución estimatoria De la solicitud formulada del 5 de agosto del 20X Con fecha 10 de septiembre del 20X Se resuelve el recurso de reposición Desestimando las pretensiones de doña Casilda Determinan las consecuencias fiscales De los hechos expuestos Bueno, pues aquí En principio tenemos lo siguiente Vamos a sacar aquí una esquimilla Pues para ver Donde estamos Vale Pues si hacemos Aquí tenemos lo siguiente Dice que el 5 de abril Primera fecha que tenemos por aquí El 5 de abril Estamos en el supuesto 18 Que fue por el que nos quedamos la semana pasada Vale, se supone que el 5 de abril Se firma aquí un acta de inconformidad Firma acta de conformidad Vale Siguiente fecha El 5 de junio El 5 de junio Dice que aquí se interpone el recurso de reposición Vale Y no solicita la suspensión No solicita la suspensión Aquí se supone que no solicita No solicita suspensión Por lo tanto El procedimiento se lleva hacia adelante Luego Siguiente fecha que tenemos por aquí El 10 de julio El 10 de julio El 10 de julio Aquí solicita Suspensión El 10 de julio El 5 de agosto El 5 de agosto El 5 de agosto se supone que resuelve La estimación De la resolución Estimatoria De la solicitud De Suspensión Y por último El 10 de septiembre El 10 De septiembre Vale Se produce Se resuelve el recurso de reposición Desestimatorio Resolución Del recurso de reposición Desestimatorio Desestimatorio Vale Y te pide aquí las consecuencias fiscales de esto Vale Bueno ¿Alguien se atreve a comentar algo o no? ¿Alguien se atreve a comentar algo? Venga Sin miedo ¿Qué consecuencias tiene esto? A ver ¿Alguien se atreve? Nadie dice nada Venga Sin miedo ¿Estáis ahí o alguien se ha ido? Fanny ¿Qué? A ver ¿Mudé más? Mercedes Mercedes Patricia ¿Dónde estáis? Dice Está mal la fecha ¿Qué fecha está mal? ¿Qué fecha está mal? A ver ¿Puede ser que esté mal? Sí, claro ¿Qué fecha está mal? Dice ¿Está mal la fecha? ¿Está mal la fecha? ¿Qué fecha? Puede ser que haga una fecha mal por ahí ¿A qué fecha nos referimos? Dice ¿Está mal la fecha? ¿Dónde dice el 5 de agosto? Ah, vale ¿Dónde dice el 5 de agosto? Vamos a ver ¿Dónde dice el 5 de agosto? El 5 de agosto A 5 Vamos a ver 5 de agosto Dice A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos acabamos Porque yo no sé La fecha que me estáis hablando Vamos a lo que dice Fanny A ver Dice No entiendo el 5 de agosto Esta es la fecha Sería el 5 de agosto El 5 de agosto El 5 de agosto Dice Que la resolución estimatoria De la solicitud formulada El 5 de agosto Y él la formula El 5 de agosto No, es que me he quedado ahí Un poco pillada Vale 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 Vamos a ver Dice No sé si viene mucho a cuento Pero la resolución Dice Cristina No sé si era Bueno, vamos a ver Primero esto de aquí ¿Vale? Porque creo En principio Vamos a ver A qué solicitud se hace referencia Dice aquí Dice el 5 de agosto A qué solicitud se hace referencia Bueno, vamos a ver Vamos a ver con el tema de la fecha Primero vamos a ver el anunciado Y después seguimos viendo cosas Dice aquí Desde el principio Dice Supongamos que... Dice Dice